...que hay estrategias que tenemos que llevar adelante. Todos sabemos que las enfermedades tropicales vienen del norte, Brasil, Paraguay, Bolivia, y ingresó nuevamente en la Argentina. No es la primera vez, ya tuvimos dos años anteriores. Lo que sucede es que en este momento veníamos viendo que se daban casos de curádicos, revisando la estadística, vimos que hasta el mes de marzo teníamos 12 casos, y lo que va del mes de abril se han aumentado a 19 los casos confirmados. 19 casos confirmados hacen una proyección de que no menos de 50 a 70 casos más están dando cuenta. Entonces esto requiere que se tome una medida drástica urgente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del control domiciliario? En la biología del mosquito tenemos el estado de huevo, el estado del árbol, el pupa y el adulto. Todos piden fumigación y todos piden que se les fumiguen las casas, que se fumiguen el barrio, que se fumiguen los canales, que se fumiguen todo. La fumigación es una estrategia para atacar y combatir al mosquito adulto. Los mosquitos adultos son bastante perspicazes, se dan cuenta, a la menor señal que puede ser atacado por algún producto, huye. En la fumigación el efecto no dura más de dos o tres horas. El mosquito adulto se va y a la dos o tres horas. Entonces no es la mejor medida de la fumigación. De todos modos se hace el estado del brote tratando de controlar y de captar al mosquito que lleva en su sangre y en su saliva el virus. Pero es una medida de emergencia suprema que no combate, no controla el brote pirámide. Lo que hace es evitar que sea mayor todavía si no se tome ninguna medida. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para atarrar al mosquito? Es el estado del barrio del punto, que es cuando se encuentra en el crecimiento con agua. Y eso lo tenemos en las casas. Eso está en las casas, la alcanza en la mano, está en un lugar fijo y quieto. Es la manera más directa. Mientras que con la fumigación podemos matar mil mosquitos, controlando los creadores, podemos matar diez mil mosquitos. Entonces, la mejor medida y el mejor control es el domiciliario, controlando, evitando la proliferación en los creaderos que se encuentran. ¿Cuáles son los creaderos? Cualquier cosa. Botellos, recipientes, tachos. Es decir, cualquier cosa que pueda fundar agua es un potencial creadero. Y de eso nos debemos preocupar. Ahora, ¿qué puede hacer la municipalidad? ¿Qué puede hacer salud? ¿Qué puede hacer el hospital? ¿Qué puede hacer? Nada, si la gente no toma conciencia y no lo hace por su cuenta. Aquí la responsabilidad debe ser del vecino. Se está perjudicando él y a su vez, como decía el taché, perjudica a los vecinos también. Porque el mosquito, que no tiene, que tiene un hábitat localizado en ese lugar, tiene un rayo de acción de 50 o 100 metros, puede afectar a otra persona también. Entonces, en definitiva, esta estrategia que se lleva adelante del control domiciliario es justamente para eliminar los creaderos y los potenciales de los creaderos.